Bueno, muchísimas gracias, son las ocho de la mañana con seis minutos, ocho seis Gracias por ver el video 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 Muchos jóvenes, 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 estoy hablando de 20, 30 años, dentro de la política, una persona, digo, muy capaz, con mucha sensibilidad, con una gran experiencia política, notario público, tal, tal, que se podían quedar fuera muchos sectores juveniles, por lo menos de Morena, con una propuesta como esa. Sí, Aurelio, ya no hay nada escrito en política. Hoy en el mundo hay presidentes, primeros ministros muy jóvenes, hay alcaldes exitosos muy jóvenes en Querétaro y en todo el país. Entonces, el que llegue una persona madura, sí puede restringir espacios a los jóvenes, pero pues en política, como yo decía, no hay nada escrito. Cualquier joven puede llegar a ser presidente de la República, ¿por qué no? Ayer, te mando saludos, Mauricio Ruiz Solás, que está escuchando, y muchas gracias, como siempre. Gracias. Hay chance de que hagamos luego una mesita de diálogo, de debate, de análisis, un poquito, para que podamos diferenciar y conocer las propuestas que representa la doctora, o el secretario de Relaciones Exteriores, o el secretario de Gobernación, ¿estarías de acuerdo? Todo a gusto dentro de Morena, bueno, yo voy llegando, tengo cinco meses con ellos, me estoy ayudando a conocer dentro de los círculos de Morena, he estado con la propia dirigente, con el secretario de Morena, hay un grupo que se llama Grupo Madero, que ellos son los que me hicieron favor de invitarme. ¿Un grupo Madero dentro de Morena, Querétaro, o es un grupo Madero a nivel nacional? No, es un grupo. ¿Y quiénes forman ese grupo Madero, por ejemplo? Creo que hay regidores. ¿Quiénes? Este, está... Total, ahorita nadie los escucha. Santiago Nieto, ahí está. Santiago Nieto. Están, este... Que Santiago Nieto está apoyando a Marcelo, ¿no? Es que no lo sé. Bueno, eso es lo que yo sé, no me hagas caso, pero eso dicen. Sí, 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 entonces ahí convergen todas las expresiones dentro de Morena, y me gusta mucho cómo trabaja el grupo Madero, porque ellos no van con un candidato, van con el proyecto de regeneración nacional y con la cuarta transformación. ¿No necesariamente de Morena? No, siempre es Morena. Siempre es Morena, bueno, con puntualiza nada más para que creen. Oye, ¿y quién es más? Por ejemplo, ¿hay más PRIistas ahí en ese grupo Madero? O expriistas, tú ya eres expriista. No, yo me he estado metiendo en los círculos de Morena, y al menos a lo que vi ahí, muchos de ellos, como el expresidente del Colegio de Abogados de Querétaro, o sea, los Sánchez Vargas, fue PRIista en su momento. Hoy, al PRI, a los que fuimos PRIistas, se nos sataniza. Bueno, yo te quiero... ¿Tanista Gonzalo Vargas, eh? Sí, te quiero dar un dato. Sí, dime, por favor. Adán Augusto fue primero del PRI, igual que Andrés Manuel López Obrador. Igual que el presidente, exacto. Y luego fue Adán Augusto del PRD, y hace nueve años, porque Morena no tiene muchos años. Sí, es un partido reciente, sí. Es apenas de Morena. Yo tengo cinco meses, y estoy dándome a conocer, y haciéndoles propuestas de trabajo a la gente. ¿Marcelo Ebrard tuvo alguna militancia PRIista? Claro, en su momento también. ¿Y este... Ricardo Monreal? También, también fue del PRI. ¿Sería, sería, a ver, sería la nueva, la cuarta transformación del PRI, lo que hoy es Morena? No, eh... Yo creo que los estatutos de cada partido son totalmente diferentes, los de Morena son, tienen una apertura muy general, permiten candidaturas externas, hablan de corrupción, hablan de, pues, los grupos de poder que han estado dentro de este país. No mentir, no robar, no traicionar. Y entonces son totalmente, partidos totalmente diferentes. En esta experiencia, en dos partidos políticos, ¿crees que ha evolucionado, es un mejor partido político, Morena, que lo que fue el PRI, por ejemplo, con las instituciones que se quedaron también en esos gobiernos? Digo, no voy a hablar mal del PRI, porque yo pertenecía a ese partido, pero el partido de hoy es Morena. Todas las expresiones, todos los políticos exitosos están en este partido, pero a dios de que ya más de la mitad de los gobernadores son de este partido, en la Cámara tiene una presencia importante. Entonces, el partido de hoy es Morena, y su apertura a los temas de corrupción, de pobreza, de modernidad, y la estabilidad económica que ha mantenido el presidente de la República, me tienen dentro de este movimiento. Ayer el presidente López Obrador incluso ofreció su conferencia mañanera desde la sede del gobierno de la, bueno, de la Ciudad de México, y ahí dijo que Claudia Sheinbaum es una mujer inteligente, trabajadora y honesta. No le está dando ahí el espaldarazo a Claudia Sheinbaum, no parece que ya está todo muy, bueno, tú eres experto, tú sabes de política, Reginaldo. No, no, no. Dice que lo que se ve no se juzga, si es pato, o hace como pato, parece pato, seguramente es pato. Quienes observamos cómo es el presidente deben de saber que es un político muy experimentado, y generalmente va encaminando la política interna y externa del país hacia un punto. El que mencione a tres o a cuatro agentes cercanas a él, pues implica que está habiendo un abanico en donde hay todo tipo de... No, pues se refirió particularmente a Claudia Sheinbaum. Sí, lo ha dicho durante todo su mandato de ella, pero a partir de un año, seis meses también de Adán Augusto, o sea, él apenas tiene un año, seis meses, y ella ya tiene cuatro años casi en la Ciudad de México. ¿Tú crees que la contienda esté entre Adán Augusto y Claudia Sheinbaum? Yo los identifico en el mismo equipo. ¿En el mismo equipo? Claro que sí. O sea, si no es Claudia, es Adán Augusto. Yo así lo digo. O si es Adán Augusto, pues no es Claudia, ya. Lo quiero dejar en esta mesa así, creo que son del mismo. ¿Y qué diferencia habría con Marcelo Ebrard o con Ricardo Monreal? Bueno, Monreal ha pintado su raya y se ha alejado un poquito. Recientemente ya lo metieron dentro de las posibilidades de la candidatura, pero Ebrard lo sitúa mucho en la política exterior de este país, es exitoso en todo lo que hace, pero creo que no tiene el perfil hacia el 24. ¿Contendió por la candidatura presidencial contra López Obrador, por cierto, no? Así es, así es. Sí. Bueno, interesante, importante. ¿Vendrá en algún momento Adán Augusto a Querétaro? Sí. Ahorita, la semana pasada, empezó la gira en discusión a los temas de la reforma electoral. Ajá. Y va a recorrer todo el país y cuando esté aquí, pues se los han... ¿Va a estar en Querétaro? Sí. A ver, me gustaría si tú pudiéramos tener alguna conversación, alguna entrevista, con todo gusto, para abrir también esos espacios, Regina. ¿Cómo no? Abrele con todo gusto. Pues enhorabuena, pues enhorabuena, y me dicen, me preguntan que nos hagas el favor de decirnos, y creo que también está bien la reflexión, que nos digas tres cosas muy importantes, muy buenas, que sería lo que distinga al licenciado Adán Augusto López, y tres cosas que tú consideras en tu experiencia tendría que revisar o no le ayudan mucho a Adán Augusto López. Entonces, ¿crees que sí están, que se distingue de los demás? ¿Cuáles serían? Bueno, este, él es una persona preparada, su nivel académico es alto en el extranjero, en el país, es conciliador, creo que hoy es momento de reconciliar este país, y tiene propuestas, propuestas diferentes, y es una persona madura. Y que le hace falta a Adán Augusto López, pero también hay que ser crítico, ¿no? O es así, no, nomás vemos lo bueno. Hay algunas elecciones que se dice que es el caballo negro, y que el caballo negro alcanza, bueno, espero que le alcance el tiempo. Y dicen que caballo que alcanza, tú sabes más de cosas del campo, y tú caballo que alcanza, gana. Sí, entonces, creo que ahorita el tiempo está encima, él va avanzando, no ha alcanzado todavía a los punteros, pero está a punto de hacerlo. Entonces, espero que le alcance el tiempo, que los conflictos internos de este país no lo absorban, y que la política propia de Morena no genere una división, porque en el momento que se divida este movimiento, existe el peligro de que continúe. Entonces, él debe continuar hacia adelante, en forma ascendente al 24, pero mantener la conexión interna dentro de los actores políticos, que creo que más de uno se va a ir. ¿Más de uno? ¿Cómo quién? Pues el de Zacatecas ha dicho que se va, ¿no? ¿Crees? ¿Crees? ¿Pero por qué crees que Ricardo no puede hacer mucho recorrido? Bueno, es que lo ha dicho, que si no va a tener cabida en la propuesta de Morena, pues va a buscar otros humos, ¿no? Pero ya otros partidos dijeron, no, ya no, ya no, tampoco tiene cabida, se quedó como el, diría mi abuelita Pava, con todo respeto, con el perro de las dos tortas, de pronto, ¿no? Gracias. Y, bueno, y hay otras voces, han dicho que Brad, de repente, tiene un pie adentro, tiene un pie afuera. Yo no veo ni a Claudia, ni a Dan Augusto, fuera de Morena. Bueno, bueno, Reginaldo Rivera, muchas gracias por estar con nosotros, platicar con la diencia de Radar News en esta primera emisión, y bueno, aquí estaremos atentos al pendiente para también continuar con esta conversación. Si organizamos la propuesta, estarás invitado con muchísimo gusto. A la orden, Aurelio Peña, a Radar News y al TED Autor, muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Es Reginaldo Rivera, es abogado, es doctor en Derecho, tiene una gran experiencia, fue procurador agrario hace algunos años en la época, en la época del presidente Peña Nieto, con Calzada, ¿tuviste alguna responsabilidad? No, ninguna. Ninguna. Fui diputado federal en su mandato. Diputado federal, pero bueno, era la representante también, ¿no?, de la ideología priista entonces, y bueno, con propuestas que hoy todavía son trascendentes, como este, el derecho a la alimentación, como el tema del agua, como un derecho humano, además, obviamente, de lo que significa la estructura, la organización electoral que también requiere este país, entre otras. Muchas cosas de la 61 legislatura, entonces, Federal 2009-2012. Reginaldo Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Aurelio. Que tengas buen día, y a la orden siempre, igualmente. Son las 8 con 28, su opinión siempre es la más importante. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Radar News, en esta primera emisión. Volvemos. Comunícate con nuestro teléfono de contacto, 442-238-3803 y 04. En un momento continuamos. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO, Radar.